¿Sabes qué quiere decir a tres metros sobre el cielo? Pues... Es como estar en el cielo, pero más arriba. Mucho mejor que bien. Y con la persona que quieres. Mira, Aitor, no voy a acosarte más. Y decirte más veces que te quiero. Primero por mi madre. Y luego porque me gusta quererte. Disfruto viéndote. Imaginando conversaciones y paseos que no han sucedido. Y estar a tres metros sobre el cielo. Y eso me basta. Me gusta. Dejémoslo en manos de la suerte. Llevas semanas persiguiendome. Y ahora dices que lo dejas en manos de la suerte. ¿Sabes? Esos bombos enormes de la lotería. Pues, imagínate que llenamos uno con un millón de bolas. Con los nombres de todos los hombres del mundo. ¿Vale? Pues, estoy segura de que si metiera la mano en ese bombo, sacaría tu nombre. Aunque me empeñara en buscar otro. Aunque metiera nombres repetidos para hacer trampa. Sacaría el tuyo. Y eso es lo que yo entiendo por suerte. He tenido una pesadilla horrible. ¿Ya? Una pesadilla ¿no? Víctor, que a mí no me importa esperar y ya te lo he dicho. Tienes un momento. Así que tienes todo el tiempo del mundo para sacar ese papel. No. Porque ya he sacado uno. Señorita, tranquilícese un poco porque le va a dar un ataque al corazón, ¿eh? Si ya has sacado un papel, ¿qué estás pensando tanto? Que sacar una vez un papel puede ser casualidad. Pero sacar dos veces el mismo, eso sí que es tener suerte.